Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Qué feliz estoy, qué feliz estoy. Bueno, ante todo, vamos a saludar a nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, como todos los jueves, esta misma hora, estamos en comunicación con ella y con el flamante libro. Al fin lo tengo en mis manos, licenciada. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Vio qué lindo que está. Felicitaciones, felicitaciones. La verdad, vamos a mostrarlo el libro, El drama en el alma y la enfermedad en el cuerpo, conversaciones sobre psicosomática de la licenciada Dorit Bush. Yo ya tengo una psicóloga, colega suya, que me está pidiendo, por favor, ser parte del sorteo del libro, así que a la licenciada Marcela Costa, el pergamino. Ah, usted lo anunció el sorteo, ¿no? Sí, claramente, claramente. La verdad que está hermoso, desde el color hasta la tapa. La verdad que impecable, hermoso, hermoso. Realmente muy linda. Le pusimos muchas ganas y además usted es parte del libro, porque este libro lo que hace es transmitir una mínima parte de todo lo que venimos hablando en casi cinco años. Es mucho, es mucho tiempo, claro. Pero bueno, como yo, llegó un momento que dije, ¿cómo esto se va a quedar todo así en el aire? Todo hablado al aire, algo tiene que quedar. Y entonces fue que se me ocurrió hacer el libro para que quede algo para la posteridad, como se dice. Sí, la verdad que está hermoso y ya tengo demandas para poder mandar, así que bueno, yo en la semana seguramente y les vamos a pedir que nos manden una foto con el libro, obviamente, para que ellos también puedan disfrutar de todo esto. Claro, y además se va a poder, ahora justo tuve que pausar la presentación, pero en breve va a estar en Mercado Libre. Si alguien lo quiere comprar por ahí, también lo puede comprar. Nos encargaremos de poner ese link también. Bueno. Bueno, licenciada, qué placer escucharla. Y la verdad, el tema de hoy es otro de los grandes clásicos de la psicología, ¿no? Sí. Siempre son temas que me quedan, que quedan un poco comenzados al final de las entrevistas y entonces yo siempre les cuento, ¿no? De que las entrevistas van de alguna manera encadenándose por la participación también de los oyentes, porque cuando los oyentes participan, hacen preguntas, comentarios, y siempre eso da pie para ir abriendo los temas de los cuales uno está hablando. Y por lo general lo vamos encadenando, porque justamente ahora queríamos hablar de que siempre le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa. La culpa siempre la tiene el otro. Claro, ahora fíjese que de las cosas malas que me pasan. Pequeño detalle. Claro, porque el tema era ese de que muchas veces yo quiero lograr algo y no lo logro, ¿no? Es la eterna cuestión, quiero hacer algo y me sale mal. Si me sale mal, generalmente hago eso, echo la culpa afuera, que fue el día, que fue el clima, que fue el esposo, que fueron los hijos, que fueron los colegas, vaya a saber qué puedo, ¿no? Pero la tendencia, la tendencia es algo así como que lo que no me gusta lo escupo. De alguna manera es eso, ¿no? Lo mando para afuera. Sí, la culpa. Claro, y lo que me sale bien, lo que me sale bien, en general me lo atribuyo a mí mismo, porque ahí ya... Y si no, no tiene sentido. Claro, cuando las cosas me salen bien, entonces es mío, pero cuando la cosa me sale mal, porque no puedo tolerar verme con dificultades, ¿no? Eso le escapamos un poco a eso, a verme... Lo que pasa es que una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? La culpa tiene que ver con la fantasía última de que después viene el castigo, de que me pasa porque soy mala, vaya a saber cuántas cosas. Pero la responsabilidad tiene que ver con el responder. Claro. Está dentro de la palabra misma. Y entonces una cosa es que cuando yo me siento responsable, asumo, me hago cargo y trato de arreglar la cosa de alguna manera, como me salga, como pueda. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la culpa, que yo hice algo mal, que esto me van a castigar, etc. O la vida me va a castigar y otra cosa es, ¿no? Entonces, pero volvamos al asunto de que a veces quiero lograr algo y no lo logro, no me sale, ¿no? Porque vieron, es eso, nosotros siempre nos preguntamos por qué. Así empezó también este programa de la radio. Porque empezamos preguntando por qué enfermamos. Sí, ah, sí, tienes razón. O sea, cuando nos pasa algo que de alguna manera interfiere en lo que queremos hacer o lograr, lo primero que hacemos es preguntarnos por qué. Nos preguntamos por qué para tratar de, o buscamos la causa en el enfermar como en otras cosas, ¿eh? Sí, fíjense, tengo un mensaje, licenciada, voy a, este, ya arrancamos, ¿eh, tempranito? Arrancamos. Voy a ver la vía de comunicación. Arrancamos. Para aquellos que quieren, este, con la R bien marcada. Sí. Para que ellos quieran comunicar con nosotros al 11-5-887-2222. Buen día, soy Valeria del Grano, les mando un beso grande, lo sigo cada vez que puedo, fíjense, dice, en el que bajo, fíjense que los chicos suelen reaccionar mucho así. Quizás es un poco de lo que los caracteriza y de que no son maduros todavía. La culpa siempre la tiene el otro hasta cuando se cae en el piso. Saludos. Claro, está muy bien lo que dice, que todavía no son maduros. El problema es que cuánta gente adulta hay que todavía no es madura, Dios mío. Porque en realidad es una tendencia natural de que algo me pincha y yo busco lo que me está pinchando, o sea, y trato de alejarme, y trato de sacármelo de encima. Pero sí, los jóvenes desde ya, y que tiene que ver con una falta de maduración también desde ya. Porque además cuando enseguida le he hecho la culpa al otro, tengo que esperar que el otro haga algo. Sobre este tema voy a volver, ¿eh? Porque volvemos otra vez a la cuestión de que quiero lograr algo y no lo logro. Me pregunto por qué, ¿no? En varios ámbitos de la vida. Hasta cuando tengo una mancha de agua en la pared, busco por qué. Si me duele la cabeza, trato de buscar por qué. Y si no consigo trabajo, también trato de encontrar el por qué, ¿no? Y lo que a veces hemos dicho acá en este espacio es que muchas veces ese por qué se puede entender a partir de revisar el mapa que yo tengo con el cual yo ando por la vida. A mí me gusta mucho esa metáfora de que andamos por la vida con un mapa. Sí. ¿Qué es eso? Lo ha dicho alguna vez, sí. Sí, lo he dicho varias veces. En cinco años, imagínense, a veces nos repetimos un poco. ¿Qué quiere decir? Y bueno, yo tengo un mapa que vendría a ser algo así como una idea, ¿no? Yo a la mañana, yo tengo la idea de que a las ocho y media yo voy a hablar por la radio y ya me preparo, tengo la computadora, trato de no tener ninguna entrevista, ningún paciente, ¿no? Ya me hago la idea, que uno se dice, me hago la idea. Ahora, tengo un mapa. Andamos por la vida con mapas. Y los mapas, ¿de dónde salen? ¿De dónde sale el mapa que yo tengo? Sale de mi experiencia, obviamente, ¿no? Porque la primera vez que tuve una audición de radio yo no tenía mucho mapa, porque iba a tener un mapa precario, porque no tenía la menor idea de cómo iba a ser. Alguna vez hablé hace tiempo en la radio San Isidro Labrador, algunas cosas, pero entonces, poco a poco, uno se va haciendo a través de la experiencia, se va formando el mapa. Y si el mapa más o menos me funciona, eso se va consolidando, ¿no? Pero también tenemos, este es un mapa muy fácil de entender, pero después tengo otro mapa que vengo generando desde que soy muy chiquitito. Sí. Aquí tengo otro mensaje, ¿eh? A ver. Buen día, soy Julio, los estoy escuchando. También tiene que ver, creo, dice, con el hecho de delegar frustraciones personales. Saludos. Ah, sí. Eso lo llamamos en sí.